y qué tal viajeros en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo encontrar tiendas de maletas que tengan buena reputación para comprarlas en colombia específicamente recibimos una pregunta pero voy a dejar ahí arriba de uno de nuestros viajeros preguntando dónde podemos conseguir maletas en colombia entonces no fui aquí el mapa en búsqueda general y vamos a ver dónde en colombia venden maletas así que si también tú sabes dónde si tú eres de colombia y tú sabes dónde venden maletas a buen precio de buena marca con buena reputación déjanos en los comentarios algún sitio donde venden maletas en colombia para que podamos ayudar a más personas aquí está el mapa de colombia completo y aquí me parece que hay una plaza un outlet eso está específicamente en vamos a ver dice aquí cordillera oriental mosquera creo que es en mosquera a ver si está usted correcto eso se llama y bueno es un pueblo bien está bien concurrido por maletas me imagino que es el centro es en bogotá aquí está bogotá y aquí está san cristóbal bogotá y ciudad bolívar en esta área aquí que podemos mirar está el aeropuerto también internacional el dorado y vemos varias por eso que hay varias tiendas de maletas eventualmente porque hay un aeropuerto ahí mismo cerca me imagino que por ahí aterriza muchas personas entonces lo primero que vamos a ver es buscar una reputación que sea favorable a la hora de comprar maletas porque no solamente queremos comprar la maleta también queremos comprar una atención correcta o una un servicio al cliente favorable para tener la mejor experiencia en nuestro próximo viaje entonces empezamos con el servicio al cliente mira aquí veo las zonas directamente que es una tienda un hable una plaza dice esa zona de plaza hable tiene 4.2 estrellas de 151 y eso podría ser una de las opciones para comprar nuestra próxima maleta samsonite también veo aquí abril está primero la samsonite eventualmente aquí tiene cuatro fotos aquí está el teléfono también y también tiene las opiniones vamos a ver las opiniones que dicen ordenar por la más reciente productos geniales superan incluso el precio de calidad marca reconocida una la ventaja de comprar maletas en zona de que tú tienes garantía también con la compañía y la garantía es a nivel mundial entonces una de las razones por la cual nosotros siempre recomendamos maleta de buena calidad es porque puede tener garantía extendida a nivel mundial entonces buena opción para comprar tu maleta en colombia la samsonite hable que está en bogotá específicamente en el área de te usa aquí yo te usa aquí yo no no si si hay alguien en colombia y déjame saber los comentarios cómo se llama esa parte de colombia si se llama bogotá porque veo aquí bogotá yo sé que está cerca del aeropuerto internacional dorado y ahí la podemos ubicar vamos a ubicar otra tienda aquí veo una que dice explora maletas chapinero outlet vamos a entrar ahí el chapinero outlet eventualmente mírala cómo se ve en una tienda de maletas se llama explora mundo está en bogotá colombia exactamente bogotá colombia y aquí está vamos a ver las fotos ahí se ve en una tienda de maletas así que vamos a ver las recomendaciones de ellos también opiniones ordenar por la más reciente dice buen precio buena calidad muy buena atención por parte de los vendedores y gran variedad de en colores tamaños y formas que se ajustan a necesidades del cliente muy bien por ustedes maletas chapinero hable me encanta cuando otro tipo de comentarios mira esto aquí también gracias por tu calificación también dio otra calificación 5 3 es el inglés otra estrella aquí hay una 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 de una estrella de hace dos meses no confío en lo que está escrito en su website según yo no existe ninguna conexión entre el sitio y su tienda acudimos a ella especialmente fue muy decepcionante algunas veces hay tiendas que no tienen su página web configurada o tal vez no tiene en la página web no muestra lo que tiene la tienda entonces muchas veces puede dar mala experiencia aquí tiene un libro malo por una persona sin embargo es una persona que ni nombre tiene y eso también te puede crear una 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 opinión que no sea totalmente creíble porque muchas veces si no tiene nombre o no está aprobado por google muchas veces son review que no lo hacen de buena manera entonces eso yo no me fijo mucho en ese tipo de review así aquí veo gente compartiendo fotos también así que tiene 4.1 estrellas así que yo creo que puede ser una opción para darle un vistazo a esa tienda que se llama exploro se llama explora maletas chapinero outlet eso puede ser otra opción vamos a seguir buscando aquí tenemos otra que se llama maletas de viaje uber díaz vamos a ver está off pero huber día está fuerte ahí tiene 4.9 estrellas vamos a ver una foto tiene cinco fotos eventualmente veo que vende maletas y veo que es como una plaza donde venden maletas y otras cosas sin embargo la atención tiene 4.9 de atenciones ahí veo las maletas 4.9 de atenciones o sea que tiene un buen servicio o está demostrando un buen servicio al cliente vamos a ver algunas opiniones vamos a ver ordenar por más reciente muy buena atención totalmente recomendado me prestar un buen servicio para entrega a domicilio porque porque por motivo de trabajo no podía desplazarme también hacen delivery es una buena opción para la persona que no puede salir de una vez así que las personas de maletas de viaje uber díaz están haciendo excelente trabajo y hacen delivery también por lo que veo vamos a buscar otra vamos a ver quién más está por aquí aquí a un importador a jumbo me parece como dice una importadora es posible que también venden al por mayor dice que tiene una bodega aunque dice que encontré lo que buscaba a un muy buen precio maletas de buena calidad tiene cinco opiniones solamente con cinco estrellas no tiene mucho historial de reviews así que me parece que es una importadora vamos a seguir buscando plaza zona y plaza claro como decirte en una plaza de manera a mirar a otra 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 plaza sansona igual hay dos plazas sansona y mismos una cerquita de la otra parece que eso es bien recurrente ahí la gente tiene 4.8 estrellas de dos opiniones solamente y vamos a ver ordenar por más reciente ordenar por más reciente hace seis meses que dejar una un cinco estrellas esa es de atención conoce muy bien los productos y realmente asesora segura necesidad del cliente excelente producto ahí está la tienda una tienda completa de la sansona como pueden mirar ahí así que puede ser otra opción si estás buscando maletas de buen de alta calidad de alta gama y que tengan buena garantía una garantía extendida garantía de esa zona y corre entre dos años cinco años diez años o sea que muchas veces pagamos por la experiencia y tener una mejor experiencia de viaje por la garantía eso es muy recomendado vamos a seguir buscando vamos a buscar otra más tenemos otra opción esa es la zona y aquí te pongo aquí debes la dirección está en bogotá cundinamarca colombia y cierran a las 8 eso puede ser otra opción cerquita del aeropuerto vamos a ver aventura backs aquí hay otra me parece que eso tiene que ver con bolsos de motocicleta eso es lo que veo aquí hay otra que se llama bounce el logiche storage ok esos son los los almacenamientos que hay para las personas viajeras que no quieren cargar con la que quieren explorar el área de hacer turismo y no quieren cargar con sus maletas y la dejan en ese tipo de lugares que son como almacenes para guardarte la maleta lo que tú hace un recorrido un turisteo ahí en el área entonces ese tipo de compañía se llama bounce y tú puedes dejar tu maleta por un costo por día o por horas así que eso es para dejar maletas guardadas mayormente le acerca el aeropuerto hay muchos lugares así en toda parte del mundo vamos a ver está nuestro bogotá ok esto es un mall aquí nuestro bogotá me parece que es un centro comercial de instan plaza vamos a ver que otros sitios de moletas mira otras zonas de aquí unicentro bogotá eso no tiene tiene 3.7 estrellas parece que la atención no anda muy allá aquí hay lo que es reparación sansona aquí repara maletas o sea que un lugar si tú quieres reparar maleta tiene 3.4 estrellas parece que no tiene las atenciones adecuadas ahora mismo vamos a ver otra aquí sansona el parque la colina también otras la sansona está casi en todos los lados en colombia en esta área de bogotá cerca del aeropuerto vamos a buscar otra más mira otra sansona y sansona el centro mayor esa zona el centro mayor ok entonces todas esas son las tiendas de maletas que acabo de ver cerca del aeropuerto internacional el dorado varias tiendas de sansona y varias tiendas privadas también entonces vamos a desplazar un poquito en el mapa para ver qué otras tiendas tenemos en bogotá vamos a ver en bogotá no en colombia aquí en esta área de buena aventura el área de buena aventura cerca de vamos a ver dónde es esto dice barranquilla aquí me imagino que eso barranquilla colombia ciudad córdoba y dice qué cerca del parque villa colombia aquí hay una tienda de maletas se llama maletas maletas colombia vamos a ver eventualmente hay una tienda full de maletas y quiero que veas que tiene 4.6 de 20 y reseñas opiniones vamos a ver qué dicen de ella primero volviendo a la cola más reciente y vamos a ver qué dice buen servicio gran variedad maletas y calidades la mejor es pues respuesto al mejor precio de todo cáliz es la tendencia de maleta de calidad con gran variedad entonces vamos a ver la foto de ellos a ver cómo se ve eso y se tiene 100 fotos ahí está la maleta señores para con la que tú quieras y parece una plaza y tienen maletas donde la puedes comprar ahí mismo lo que veo una plaza vamos a ver más fotos ahí muestran una foto otro tipo de fotos entonces ahora tú comprar la maleta dependiendo cómo está tu bolsillo tu presupuesto o también si eres un viajero frecuente debes considerar muchas veces qué tipo de maleta estás comprando si el material que te conviene si es basado en el bolsillo que la está buscando o basado en que vas a viajar constantemente y buscas una maleta de alta calidad que te dé una mejor experiencia en tu próximo viaje si estás buscando maletas solamente para ahorrar el dinero también puedes ver opciones por ejemplo este tipo de maleta como la abs puedes ver maletas abs que son las más económicas para ahorrar dinero a la hora de buscar maletas de alta calidad y de alta gama puedes irte a sancionar por ejemplo te voy a dejar algunas opciones también aquí en el vídeo linkeada donde tú puedes encontrar algunas recomendaciones que tenemos tanto de maleta a veces como de maleta en diferentes materiales policarbonate o polipropilene te voy a dejar mirar esta que es polipropilene este uno a la que recomendamos así que está este sitio maleta colombia está específicamente creo que que dice barranquilla si estoy equivocado déjeme saber en los comentarios porque no soy de colombia pero quisimos andar en la ciudad de colombia virtualmente para ver dónde venden maletas a buen precio y de buena calidad y que tengan buena reputación entonces aquí encontramos maleta colombia muy buen trabajo están haciendo ok vamos a seguir andando colombia aquí hay otra plaza donde hay muchos muchas tiendas vamos a ver aquí me parece que este medellín el famoso medellín aquí hay varias tiendas de maletas también medellín entonces aquí entramos a medellín por lo que vemos aquí por ejemplo siri bax morrales creo que morrales se inicia los bultos a las bolsas será siri bax morrales maletas y artículos para viajar tiene 4.7 de 250 recomendaciones se merecen un aplauso están haciendo un excelente trabajo y dice que cierren a las 5 vamos a dar un vistazo a siri bax morrales morrales bolsos y cosas así vamos a ver de una foto está en una plaza me parece que están algunas mochilas que tienen está muy chulo muy bonito esto siri bax ok ello parece que se especializan en bolsos mochilas accesorios a estas siri bax bolsos mochilas accesorios show bax parece también así que están haciendo un excelente trabajo tienen una excelente atención totalmente recomendada y siri bax morrales maletas vamos a ver aquí y las recomendaciones de ellos están en 4.7 estrellas de 250 vamos a ver las últimas hace una semana atrás compré un moral de cabina hace un mes lo sé una sola vez de viaje hace dos semanas e introduje en el bolsillo delantero un esfero con tapa en menos de dos horas sin saber ninguna fuerza especial el bolsillo quedó un hueco el material no es de buena calidad ahí habría que ver de qué tipo de producto compró y qué pasó ahí en ese caso vamos a seguir viendo otros vivió aquí tiene un 5 estrellas excelente producto 10 de 10 súper recomendado gracias por el detalle espero volver a comprar con ustedes la mejor compra de la vida ese otro buena experiencia aquí una persona eso tuvo pésima experiencia primero es costoso y no garantizan el cliente un buen servicio en mi caso nos recomiendo esta tienda el producto no son asesorados asequibles información material de estos ahí hay que ver qué pasó también aquí dice que se puede impresionar comparándolo con otro producto pero es muy buen material tengo dos o sea que en unas recomendaciones en un historial de recomendaciones de tiendas de negocios tú vas a encontrar con gente que le fue bien con buena experiencia hay gente que no le fue de la mejor manera lo que yo siempre veo es que hay que estudiar qué pasó y mirar realmente si el historial completo es más está más a favor del positivo que del negativo porque puede ser que algún día tú no tenga las mejores atenciones y pueda tener no puedas dar la mejor experiencia a un cliente y por eso también te puede causar una mala experiencia y quedarse tachado en tu historial sin embargo a ellos tienen 250 estrellas y tienen 4.7 de 5 o sea que la mayoría han sido positivas así que creo que están haciendo un buen trabajo y sería bueno visitarlos para ver cómo es la experiencia con ellos así que vamos a seguir city back morales aquí entonces medellín vamos a buscar otra tienda aquí está sanzonay también en medellín ella tiene 3.1 de 36 por ejemplo mira sanzonay en diferentes localidades estábamos al otro lado en bogotá había muchas tienes a zonas con buenas experiencias como la reputación entonces ésta por ejemplo tiene 3.1 de 36 no le ha ido muy bien que digamos entonces aquí vemos el aeropuerto internacional josé maría córdoba no está muy lejos de ahí de esa zona de medellín y vamos a mirar esta tienda sanzonay eventualmente a ver qué ha pasado ahí ahí se ven las maletas en una tienda que está full de equipajes muy muy bonita muy buena presentación así que esa puede hacer una opción para visitar y vamos a ver qué es lo que ha pasado con la las opiniones de las personas vamos aquí opiniones la más reciente el peor servicio que ha recibido de mi vida se nota que la persona que tiene a cargo o de su trabajo por ejemplo ese tipo de review o recomendaciones puede ser más personal que con la tienda específicamente pésimo servicio post venta no reconoce las garantías de los productos que venden son groseros ese otro más vivió hace un año perfecta la atención hace un año primero piden dos meses para hacer un reparo hay que consultar previamente por correo si el respuesta está disponible a partir de eso está hablando más de reparación encontré el voto que de espalda con rueda que estaba buscando entonces hay varios comentarios negativos de esta locación específica de la samsonite eventualmente no importa que la maleta sea buena no importa que la tenga una garantía pero siempre la atención el servicio al cliente debe ser lo primero si el servicio al cliente está por encima de todas las otras cosas las otras cosas se pueden proveer de una mejor manera porque con un servicio al cliente a la excelencia entonces ya todo lo otro es por añadidura que viene entonces aquí tenemos otra sanzonite vamos a ver esta que está aquí dice guarda equipajes colombia tiene un solo review positivo y me parece que eso es algo de rentar y ser rentadora de colombia carrenta que son cosas de rentar vamos a buscar otras tiendas de maletas en medellín que no veo tantas realmente medellín no veo tantas maletas aquí vamos a ver si sabes de alguna específicamente en medellín déjame saber los comentarios coméntame dame una locación específica para ver dónde más venden maletas entonces aquí vemos el aeropuerto vamos acercando el aeropuerto un poquito a ver si podemos conseguir alguna tienda de maletas aquí y muy raro parece que estas son aquí es más del aeropuerto y hoteles y cosas de comida pero no veo muchas zonas como de tiendas a menos que haya una plaza y jardines ya lo grande aquí parece que a un centro comercial que puede hacer que vendan maletas se llama jardines ya lo grande pero no especifica si la venden ahí si tú has andado por esta zona déjame saber los comentarios vamos a seguir buscando a ver en colombia en donde en que otra parte hay se puede encontrar maletas a ver en colombia realmente no veo muchas zonas donde venden maletas por lo menos aquí en el mapa no me salen hay muchos negocios también que no están impuestos en google y por eso no salen así que yo espero que este vídeo te haya ayudado si tú tienes alguna recomendación o alguna pregunta acerca de equipajes o de viajes o si estás en un sitio específico y necesitas ayuda para que te ubiquemos sitios de buena reputación para comprar tus maletas déjame saber en los comentarios recuerda apoyarnos siempre por favor con un me gusta eso ayuda al canal a poder llegar a más personas y podemos ayudarle y darle la mejor experiencia en su próximo viaje a otras personas también que eso es nuestro objetivo haciendo este tipo de vídeos así que si tienes preguntas de viajes déjalo saber en los comentarios y no te olvides de suscribirte en nuestro canal así que nos vemos en el próximo vídeo bye bye viejos